Algo que nunca pensé que echaría de menos es el frío y el hecho de estar por la calle ahí con tu abrigo imbutida de frío en una terraza porque en concreto donde estoy yo siempre hace calor. Hola, soy Pilar, una chica de Pamplona que ahora mismo está viviendo en Australia. Cuando la gente me pregunta a ver qué iba a hacer ahí en Australia yo solía decirte pues no sé, trabajaré de camarera, cosas así. O sea, no contaba con la opción de poder trabajar de lo mío porque sabía que tenía que convallar el título y hacer como papeleos y tal pero tuve suerte que justo para infantil necesitan, o sea, están muy necesitados de gente. Desde luego volvería sin dudarlo mañana mismo porque es mucho mejor, es el sistema que tiene, a mí me gusta más pero aquí también tiene muchas cosas que están muy bien de cara al trabajador. Es como muy estilo Montessori y eso ahora en España se está intentando indicar mucho entonces me va a servir mucho para poder llegar luego a un colegio en España y poder aplicar un poco lo que estoy viendo aquí. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.